¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues bueno, los amigos de traileros de aquí de Cuernavaca nos trajeron a otra ruta que es la ruta de los venados que dicen que van a ser antenas o algo por el estilo así que quédense que comenzamos, ¡venga vámonos! Bien, pues el grupo ya casi está reunido, ya estamos todos listos para iniciar en esta bonita mañana así que a ver qué ruta nos depara y qué sorpresas nos da este grupo el día de hoy así que vamos a darle Bueno, iniciamos aquí el recorrido caminando, dicen que es el calentamiento y pues bueno, vamos a ver qué tal se pone el recorrido del día de hoy hacia las antenas Pues bueno, iniciamos el trotecito en este puentecito y ahorita tenemos 7 grados, 7 grados de temperatura muy, muy rico pero pues bueno, ahorita se quita el frío, ahorita se quita Bien, primeros 550 metros y ya se ve un paraje muy prometedor, muy bonito y ya ahorita, ya el grupo viene por ahí afianzándose ¡Venga, vacario! ¡Venga, vamos! Que cuéntanos de esta ruta, cuéntanos de esta ruta, ¿para dónde nos dirigimos? Bueno, esta ruta la conocemos como los venados Ajá Realmente no sé por qué los venados, nunca he visto un venado por acá pero bueno, también igual es como a 3.000 metros más o menos Ajá La diferencia aquí que vamos a hacer un ascenso a las antenas de Tres Marías Correcto Que se nos llegan como unos 3.400 más o menos ¡Perfecto! Sí, y es una ruta corta Ajá Son como 8 kilómetros, sí, de vuelta más o menos Entonces vamos a tratar de hacer varios regresos para hacer un poquito más de distancia ¡Perfecto! Pues vamos a darle Sí Vamos a darle grupo ¡Con todo! Bien, pues aquí empieza la primera subidita Miren este túnel, qué bonito 3.050 metros de altura Y bueno, así viene el camino Así que vamos a continuar Bueno, aquí termina la primera subidita Entramos aún clarito Ahí vemos la primera cima ¡Wow! Muy, muy padre A los 2.500 metros encontramos este empedradito Muy rico Para afianzar pisada Ya 3.100 metros de altura por aquí Exactos Y vamos a continuar Ahí vienen Ahí viene otro compañero Dándole con todo ¿Qué tal? ¿A gusto? Muy rica la subidita Muy padre la subida El empedrado está riquísimo, ¿verdad? Súper padre Sí Sí Y van a ver las vistas que hay en las antenas Ya en comparación Ya vamos a ver, vámonos para allá Aquí ya estamos sobre el 3.5 Aquí ya se logran ver las antenas Que es para donde vamos Y pues aquí venimos Venimos en el lavadero Venimos en la charla Con un amigo increíble Y disfrutando el sendero cual tiene que ser Así que esta es una ruta más Y estoy afortunado De poder estar Con este bonito grupo Así que vamos para allá Venga Bien Ya a la altura del kilómetro 4.300 Dicen que Es el último ascenso Hacia la antena Y pues bien Vamos a quedarle con todo Wow La verdad nos estamos pasando increíble Aquí el amigo le viene dando a mí con todo Venga, venga Está de lujo, eh amigos Muy padre La venimos disfrutando Como no tienen una idea 3.200 metros Un super ascenso Pero muy, muy padre Venga Bueno, estamos en el último trayecto Dicen que son los últimos 100 metros Así que hay que darle Venga, venga Así amigos Enfoques Para cuando quieran venir Pues aquí está Aquí está el mole Vámonos Aquí damos la vuelta Estoy documentando todo Para que se animen, eh Miren Miren por dónde venimos Wow Padrísimo Bueno, estamos llegando Miren que increíble 3.200 metros Muy bien, muy bien Excelente Gracias, muy bien Acá dice 3.240 Y en la cima Miren esto Wow No, 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 no Muy padrísimo Allá Tres Marías Para acá ¿Qué pasa? Allá está Cuernavaca Cuernavaca Ahí derechito Miren ahí al centro de la pantalla Uy No, qué chulada, eh Ascendimos todo eso Miren qué Qué fantástico Miren aquí otra Otra perspectiva Aquí desde otro ángulo Con todo el valle Aquí está Don Novan Nuestro guía del día de hoy Y Saúl Saúl Correcto Y ahorita vamos a esperar A los demás del grupo Aquí en las antenitas Bueno, ya tomamos la La foto Que otras se las vamos a poner Aquí en el video De los tres primeros Que llegamos aquí Y ahorita nos están llevando A otra parte de aquí Del mirador Estamos documentando todo Para Para que se animen, eh Y vean que en Morelos También hay ¿Quién dice que no? Miren esto Miren la vista de Cuernavaca Uy Miren qué padre A ver si puedo hacer un zoom Ahí está Miren Eso es Cuernavaquita Cuernavaca Y de este lado tenemos A Tres Marías Ahí está Tres Marías Muy rico Aquí un integrante más Que está llegando A la cima Venga, venga Con todo Con todo Y eso Y ahí está el esfuerzo Ahí está el esfuerzo Que no digan Que caminando Ni que nada No, nada, nada Aquí es corriendo Venga Esto es todo Venga Venga Muy bien, muy bien Esto es vida Mira Y hasta para los que no digan Hasta Maca hay aquí arriba Exactamente Hasta Maquita y todo A tres mil doscientos metros La pura vida Venga Ahí viene Un integrante Que ese sí se puso Ese sí se puso la playera No como otros dicen Venga 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 Échale Échale Venga 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 Y llegamos Excelente Gracias Venga Y los que vienen subiendo Y bajando Subiendo Y bajando Aquí poniendo el ejemplo Muy bien Excelente Excelente Venga 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 Ya Casi completo el equipo Aquí arriba Venga Venga Y más o menos así Las tomas Aquí a tres mil doscientos metros En las antenas Y ahorita Una pequeña toma Con el grupo Para que vean Qué tal nos la pasamos Venga grupo Bien pues Nos despedimos De las antenas Y ahora sí Inicia el downhill Inicia el descenso Hicimos cuarenta y cuatro Y cachito De subida Ahora a ver cuánto Cuánto le trepamos Aquí a la A la bajadita Está aquí Ay Ay Ya Ya estrenamos las nachas Ya estrenamos las nachas Pero la cámara En pie Se dieron cuenta Que la cámara En pie Vean con este lado No pues ya de bajada Increíble Ahora sí que todo este paraje Hasta se desconoce Pero miren Miren qué lugar Para venir a Hacer el El trote Muy Muy increíble Vamos a completar Más o menos Ocho kilómetros Y cachito Pero pues Miren los parajes Así que si vienen a Morelos Ya saben a dónde venir Muy padre Y pues ya casi nos estamos Aproximando A lo que es el inicio Al final de la ruta Y bueno Ha sido una salida Muy bonita Cortita De menos de 10 kilómetros Pero muy padre Listo pues Estamos llegando Casi al inicio De la ruta Aquí ya estamos En el puente Y aquí El reloj nos marca Exactamente 9 9 kilómetros 8,98 9 kilómetros Vamos a regresar Los 500 Para hacer los 10 ¿Eh? ¿Te gusta regresar Los 10? Sí Ok Vamos 500 500 y 500 Para hacer los 1000 Saludito Y pues listo Hemos terminado Ya con La completamos 500 metitos Más ida y vuelta Para hacer los 10 Y ya llegamos Súper Súper Bien Venga Venga Súper 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 Perfecto Acaba de terminar Este circuito De las antenas Aquí con el equipo De los traileros De Tepeyotl Estoy súper contento Ahorita les dejo El mapa Por parte de Relief Para que vean Qué tal estuvo El recorrido Para que más o menos Se den una idea Cómo está La jugada Y pues bueno Mi nombre es Héctor Bernstein Y recuerden Antes que nada Enfoquen su ritmo Nos vemos en la próxima Vámonos Vámonos Vámonos